¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ir a tamear un Astrodelfis, ok? Vamos a hacerlo de la manera más rápida y sencilla, bien explicado, así que vamos allá. Para los que no saben, pues el Astrodelfis está en la luna, es decir, en el medio de Génesis, como ven en el mapa. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, así que vámonos rápidamente. Ya hemos llegado al túnel del norte, vamos a empezar por ahí, a ver si encontramos un Astrodelfis hembra, que es lo que estoy necesitando ahora. Salimos a la luna, se supone que el traje tech se puede usar acá en la luna, pero pasa últimamente que no me funciona para nada. Así que voy a sacar el Maywing, que es más rápido que ir a pie. Y ahora simplemente vámonos ya en busca de algún Astrodelfis. Y por si no lo saben, pues el Astrodelfis se tamea con elemento. Como ven abajo a la derecha tenemos 100 de elemento, en este momento por el evento que hay de verano, la doma está por 3. Así que ya más o menos vamos sacando sus cálculos, cuánto es lo que pueden gastar en tamear ciertos Astrodelfis de tal nivel. Espero encontrarlo ya rápido. Muy bien amigos, hemos encontrado Astrodelfis. Por aquí. Ahí hay uno, como ven. Vamos a ver qué es hembra o macho. Había visto dos, vamos a ver el otro. Y por aquí había visto... Ahí hay otro, ahí hay otro. Eh, y acá hay otro. Hembra, 55. Macho. Ok, quiero la hembra, me importa el nivel. Uh, aparecieron más, vienes. Uy, 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 uy. Voy a tener que matar a las hembras. Este es macho. Están que me persiguen, pero todas. Esta que es. Macho, macho. Ahí está. Dime que esa es la hembra. Perfecto, esa es. Vamos por ella. Ahí viene, ahí viene. Solo triángulo, recuerdo. Ya me vio, le tengo el agro. Vente, 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 vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá. Que se venga sola, eh. Solo es triángulo. Primero, dan caricias. Que generalmente, en el inicio son dos. A ver, que me olvidé poner elemento. Rápidamente. Vamos a empezar con 99, ok. Ahí está, ahora sí. A ver, ven pa'cá. Ahí está, le doy un elemento. Huye. La seguimos, la seguimos. Generalmente, siempre vuelve. Así que, no se preocupen. Y si no, pues ya ahí la siguen así. A ver, a ver, a ver. Vení, vente pa'cá, Stradelfis. Y nuevamente, hay que acariciarla. Una o dos veces. Una. Solamente, mantenga a cada rato el triángulo, eh. Y rápidamente. Le damos ahora el elemento. Ahí está. Cuando le dan el elemento, ahí es cuando escapo. Un rato. No le acordamos de vista. Ahí está. Triángulo, triángulo, triángulo. Así no les aparezca, pues había el triángulo. Ustedes manténgan el triángulo ahí a cada rato. Cinco elementos por ahí. Como ven. Oh, domesticado, de una vez. Perfecto, vivos. Ahí está. Así de fácil. Tenemos nuestro Astrodelfis. Vamos a guardarlo. Y listo. Si el Astrodelfis se les va mucho. Se meten aquí. A la izquierda de este libro. En lista de domesticado. Pues aquí dan seguimiento al dino que está entamiando ese rato, ¿ok? Y así van a saber en qué lado se está yendo, pues, su Astrodelfis. Vámonos a la casa. Si no viste el video de cómo atamear tu Maywing. O también el video de todas las habilidades. Apareamiento y crianza con Maywing de otros dinos. Pues vea el video anterior. Aquí tenemos la de ahora, la hembra. Por aquí tenemos el primer Astrodelfis que había atameado. Macho, por supuesto. Y aquí otro macho de event. Muy bonito, ¿eh? Muy bien, amigos. En el siguiente video vamos a ver todos estos detalles sobre el Astrodelfis. Y todas sus habilidades, como les dije. Apareamiento y crianza. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.